Sigue la pista, me vas a encontrar Ella está cerquita de mí Como acertivo en bolas de cristal Tú me quieres descubrir Aparece a la mitad Su volcamento sigue Dale un sonco más Y espero, si te piensas yo te voy a esperar En el punto G En el punto G Casi casi que te puedo ver Sigue aquí en las instrucciones para que sepas qué hacer Estoy esperando por uno que me enamore A la bella escuela que me mande el flow Yo que me llevo un beso Pero por la noche también te pongo un tragueso Ando por mi cama, siempre sin pijama Escuchando música por fin de semana Se va a jugar, se va a decir Se anda con Shakira, llego Karuji Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentre, espero aquí En el punto G En el punto G Yo decido, haz cual voto y el control me quedo Se ve que anda buscando una rica mamacita que le vale Y que el proceso le repita Y sé que no he encontrado una que se lo permita Soy tu favorita, siempre noto en la carita Se va a hacer, se va a decidir Se anda con Shakira, llego Karuji Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentre, espero aquí En el punto G En el punto G Foda, foda Hey 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 Hey